Llegamos a Tusco Estamos cerca de Trujillo, exactamente la prologación unión Aquí es donde está el terminal hacia Tusco Hay dos opciones para ir a Tusco, en combi y un auto En combi le cuesta de 15 soles y en auto de 20 soles Después de una hora 45 desde la ciudad de Trujillo Al fin estaremos llegando a la plaza de armas de Tusco Y esta de aquí es la plaza de armas de Tusco Vaya que hermosa, más con este clima Que rico La de allá es la municipalidad de aquí de Tusco La de allá subimponente catedral de aquí de Tusco Tusco es conocida por albergar la venerada imagen de la Virgen de la Puerta Tusco se cuenta localizado a 2.600 metros de Chubiní de Marimar Se cuenta con una población de más de 30.000 habitantes Antiguamente Tusco se llamaba Orozco y aquí significaba diente Diente dado que está rodeado aquí de Tusco de Cerro La ciudad de Tusco fue fundada en la época colonial La ciudad de Tusco fue fundada por los padres agustinos que provenían de España Y nos estamos centrando aquí de la iglesia de Ligida Estamos subiendo el imágenes de la Inmaculada Virgen de la Puerta de aquí de Tusco Observemos de aquí Las imágenes Que conmemoran a la Virgen de la Puerta Y llegamos a Cerdán Acá se encola para que vayan Justamente vayan a dar sus Susuraciones, sus rezos a la vez con esta puerta Justamente a las de afuera de aquí de la iglesia de aquí de Tusco Hay recuerditos para la Virgen de la Puerta Las fiestas de aquí de Tusco en honor a la Virgen de la Puerta Son la quincena de diciembre Son una de las fiestas más grandes de aquí de todo el Perú Dado que viene gente de toda parte del Perú caminando Vaya, observamos a quien viene las imágenes Son con relieve, observen Vaya Que increíble Miren nada más Que obra de arte Más los detalles, todo es increíble, observen Wow No, pero se me vaya en carco clima A pesar que estamos a más de 2600 metros subiendo el mar Es agradable, en serio Con el sol, todo Las vistas Increíble Y vayan justamente al lado de la catedral de aquí de Tusco El museo Así que nos adentraremos a ver Un costo de tres soles Todo, todo el museo Está hecha de emociones Que la gente viene entre Y acá es exhibido Guau, vaya, observen Lo que nos encontramos Justamente en este arco Que está en la esquina de la Plaza de Armas de Tusco Vaya, que inmenso, increíble mural Observen, nada más es más justa ciudad Y vaya, todas estas pinturas son con relieve, observen No sé si se logra apreciar Pero, vaya Que increíble ¿Cuántos temores me habrán demorado por hacer esto? Pero, guau Miren, nada más Impresionante Impresionante Vaya, observen, miren nada más como se ve Que increíble Vaya, pero que increíble clima Observen Bellísimo Vaya, que vuelta a las calles de aquí de Tusco Mira, observen las pinturas artistas que hay Justamente aquí en el complejo de Santa Rosa Encontramos aquí unas señoras que venden bastantes productos ¿Qué vende, señorita? Disculpe Pagón, pastelito, tortito De madera Uy, todo se ve delicioso Y llegamos al mercadito de Tusco Aquí está hasta acá, al mercado central de aquí de Tusco Y claro, venía al mercadito a tomarse su seguidito Y a venda para comenzar el día Haciendo como La casa del mercado de Tusco Vaya, que hermosa es la sierra de nuestro querido Perú En serio Hermosísima, vivísima Que cierren nada más los paisajes La naturaleza Que hermoso en realidad Esto sí es realmente hermoso Que cierren nada más el paisaje que condujo al templo de nuestro alrededor Hermosísimo Ahora estoy en busca de una catarata que he visto en el señor Google Esperemos, la encontremos Porque está a dos horas y media aproximadamente caminando Y a 40 minutos en carro Así que vamos a ver si llegamos La gente me dijo que justamente llegue a este punto de aquí Siga la carretera La carretera principal es esto de acá Que da esta curva Pero las pobladoras por acá me dijeron que sigue este caminito Que está justamente en la intersección de esta carretera Así que vayamos Pero no se preocupen Justamente aquí abajo en la caja de discusiones voy a dejar los links exactos de donde bajar Y de donde es la caminata Así que no se preocupen Aquí abajo va a estar toda la información Así que desde aquí va a comenzar nuestra caminata final hacia la catarata Pero guau que increíbles vistas Increíble camino Desconexión total Increíble Ustedes sigan el camino nada más Porque hay uno solo Deslumbrese con esta maravillosa vista Qué rico se siente hacer caminar Estamos a más de 2.800 metros del mar de A Y qué increíbles vistas tenemos Y unos paisajes increíbles Y ya saben lo de siempre que les digo cuando haga uno de caminata Rapa cómoda Agua, bloqueador Una gorra Y zapatos de trekking No sean como yo Que venía con zapatillas planas Considero que esta carretera no es apta para carros Porque observo nada más como está Es una trocha demasiado corta Y aquí creo que les he encontrado como pequeño caserío Por acá hay casa justamente Y observamos de allá Cómo está Parece abandonada, ¿no? Vaya Y observamos en la parte de allá Hay como una construcción a base de piedra, ¿no? No sé si se logra notar con la cámara Vaya He buscado la forma de subir pero no hay Raro, ¿no? Raro Creo que después de 48 minutos Llegamos Pero por el momento creo que hay poca agua, ¿no? Imagino por lo que no es temporada de lluvia Y dansearon nada más Tendrán una caída de que pues 20 metros aproximadamente El lago, ¿por qué está de este color? Raro La pregunta es ¿Por qué tendrá un tono medio marroncito el agua? ¿Por qué te pregunten? Porque miran La parte de acá está marrón Y por la parte de aquí Está transparente el agua Hasta este punto Y de este punto para acá Sigue sin fin de color Gran enigma Pero apreciamos nada más Esta más justicidad Los pobladores me dicen que esta catarata Se va a pasar Que queda justamente aquí en Botusco Y miran Afriendo la catarata Nos encontramos este pequeño puentecito Hecho por los pobladores Me imagino Que cuando hay mayor caída del agua Me imagino que sería espectacular, ¿no? Desde este punto Porque ahorita como vemos Hay un flujo pequeño de agua Pero me imagino Cuál es temporada así de lluvia Me imagino que esto de acá Será increíble Y no inmenso Ahora estamos siguiendo el caminito Justamente de la catarata Más adentro A ver que nos encontramos Pero lo que sí Nos vamos a encontrar Sí o sí Es esta increíble Y majestuosa vista Y observen Desde este punto Se puede ver todo Tusco Miren La parte de ahí está Vaya Todo Tusco Desde acá se ve Pero vaya Que increíbles paisajes Tenemos Observen Nada más Una majestuosa Desde aquí se puede ver Tusco Es increíble En serio Está simplemente rodeado De naturaleza Respirar El apuro Y ver estos increíbles paisajes No tienen precio No tienen precio No tienen precio Y está justamente en la cima Ya saben todo Lo voy a dejar aquí Bajo en la descripción De este video La línea de ubicación Y vaya Ahora estamos Con escalones No sé si más arriba Sería igual Pero estamos Con escalones Hacia la subida Pero miren Observen Que increíble Aún no llegamos Pero observen La vista Wow 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 Y llegamos Al cerro Choloblay Pero observen Esta increíble Vista que tenemos Wow Sin palabras Después de unos 10 minutos De subida Hasta aquí Podemos obtener Esta increíble Vista De todo Tusco Tomamos un caminito Por acá Para llegar Al cerro La cruz Que está justamente Y arriba Pero observe No creo que La haga Porque me va a abrir Oiga No creo que Oiga No creo que La haga Llegar hasta la cruz Oiga No creo que La haga Llegar hasta el cerro La cruz En serio Porque va a llover Y todavía estoy Ni a mitad de camino Pero simplemente Si Este caminito Hacia arriba Pero bueno Si llegan Pero lo que si No va Pero si o si No se van a ir Sin olvidar Esta increíble Vista que tenemos De Tusco Simplemente Sentarse Y maraviarse Con esta vista No tiene precio No tiene precio No tiene precio No tiene precio Y ahí Y ya No tiene precio No tiene precio Y ya No tiene precio De la Gracias por ver el video.